Soy Nele el Viejo, un corzú de muy buena suerte Es cierto que no es casualidad los mis años En los montes de tu piedad está el mío A lo ligero madre y a lo ligero Por échame a la cama me echo en el suelo Ole, 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 ramuco de flores Ole, 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 vivan mis amores Amarillo es el oro, blanca la prata Y negros son los ojos que a mí me matan Ole, 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 ramuco de flores Ole, 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 vivan mis amores Los ojos de la cara son para verte Y el corazón y el alma para quererte Ole, 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 ramuco de flores Ole, 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 vivan mis amores Amores y dolores quitan el sueño Yo como no los tengo descanso y duermo Ole, 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 ramuco de flores Ole, ole, vivan mis amores Música 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 Gracias por ver el video.